... Foros de todo tipo han dominado la agenda de los candidatos en esta campaña. Comidita Política en Hora 13 Noticias. Ya se empiezan a notar síntomas de desgaste de los candidatos ante la cantidad de foros que ha tenido esta campaña. En el foro convocado por la Corporación Zona Norte, Federico Gutiérrez le dio su regaño a Luis Fernando Muñoz... ...por haberse referido a Sergio Fajardo como el candidato Cojo. Obviamente Muñoz se defendió. En la historia clínica, paciente de 30 años que entra cogeando, con bastón o sin bastón. A mí me parece que es una visora, con una visora. Me perdonan porque no lo estoy desprestigiando al doctor, incluso es amigo mío, el doctor José Fajardo. Simplemente el doctor me acordaba de nombre y eso no es algo. Me perdonan, me perdonan. No seamos tan sensibles. Muchos uribistas todavía no saben quiénes son los candidatos del uribismo para el Consejo. Pues la ex primera dama, Lina Moreno de Uribe, ya le dio su respaldo a la campaña de Alejandro Arias. Votamos por usted porque creemos que en usted nuestros sueños tienen un buen vehículo. Más que un guiño. La campaña de Luis Pérez Gutiérrez denunció una presunta persecución política contra Firmes por Medellín. No tenemos ningún problema, no tenemos ninguna acusación. Los líderes son líderes legales, son históricamente en la comunidad. Yo fui asesor de paz de Medellín. La realidad de la guerra es diferente hoy en la Comuna 8, es diferente en toda la ciudad. El candidato al Consejo de Medellín, Esteban Escobar, y el candidato a la Asamblea, Carlos Andrés Pérez, lograron que a los electores también les entreguen el tarjetón para las JAL. La noticia que le damos hoy a la ciudad de Medellín es que a partir de las próximas elecciones, en el 30 de octubre, a los electores hay que entregarle las cinco tarjetas electorales. Gobernación, Alcaldía, Asamblea, Consejo y Junta Administradora Local. Esto es una manera de visibilizar la labor de las Juntas Administradoras Locales. Y también en nuestra comidilla política hay espacio para las propuestas de todos los candidatos. Alejandro Arango propone trabajar por los grupos más vulnerables para llegar al Consejo de Copacabana. Continuar con el trabajo de la inclusión, del diálogo, de la concertación para los habitantes del municipio, abrir los espacios para que todos nos escuchemos y podamos proponer el mejoramiento y el desarrollo sostenible para el municipio de Copacabana. El director técnico de fútbol, Mario Cuervo, aspira a llegar al Consejo de Bello. El profe quiere hacer del deporte un verdadero vehículo de desarrollo. Y vamos a hacer un aporte importante con la creación del Instituto Descentralizado del Deporte en el municipio de Bello para que a través de él le demos coherencia a toda la actividad programática en materia de promoción y fomento del deporte. Y también vamos a estar empeñados en la creación, en el respaldo y el apoyo, la implementación de la primera depresional para el municipio de Bello. Araceli Cañaveral es candidata del Polo Democrático al Consejo de Medellín con una propuesta de equidad para la ciudad. Tiene que ver con el problema de la salud, de la inversión a la salud pública, que tiene que ver con la vivienda digna para el pueblo de Medellín, que tiene que ver con la equidad de género. Sigamos con mujeres. Adriana Alzate es candidata a la Alcaldía de Amalfi. Propone aprovechar las regalías para generar desarrollo. Una propuesta de generación de ingresos, empleabilidad, productividad y agroindustria para las mujeres cabeza de familia, para la comunidad en general y los campesinos del municipio de Amalfi.